El primer síntoma de ansiedad es intentar llenar tu vida de cosas. Es la acumulación de acontecimientos, de que te pasen cosas, de mirar el móvil cada cinco segundos para ver si alguien te reclama. Esos son todos síntomas de ansiedad. Lo que pasa es que no los identificamos como tal, pero vivimos en una sociedad ansiosa, que sustituye constantemente lo urgente por lo importante, con lo cual nunca hay tiempo para lo importante. Entonces nos afecta a todos. A las mujeres, como ya contaba en Mujeres que Compran Flores, nosotras somos multitarea. Entonces tenemos que estar haciendo 50 cosas a la vez. Para empezar, seguimos soportando mayoritariamente el peso del hogar. Ya no digo hogar con niños, sino del hogar en general, de la organización del hogar. Además, trabajamos fuera, con lo cual tenemos como el 80% de la implicación en la vida interior de la familia y luego el 50% en salir a buscar recursos por hablar antropológicamente. Entonces, claro, las mujeres especialmente estamos en una situación de ansiedad bastante fuerte. Hay muchas historias sobre el mundo de la iglesia, pero en este caso, digamos que pone de manifiesto por primera vez esa invisibilidad de mujeres muy valiosas que hay en la institución y que están tratadas como piezas de recambio. Entonces, no pueden dirigir un retiro espiritual, digamos que intelectualmente no están valoradas la mayoría de las veces, salvo raras excepciones, imagino que hay congregaciones y congregaciones, pero vamos, en el caso de Greta, concretamente, pertenecen a una con prestigio y grande. Lo que pasa es que, bueno, pues yo he ocultado todos los nombres para proteger su identidad, evidentemente, porque cuenta cosas muy graves. Desde abusos de poder hasta abusos sexuales de mujeres contra mujeres.